Bueno, ahora vamos a ver un capítulo importante de dónde tomaron las primeras imágenes los cristianos. Los cristianos no nacieron de un repollo, vienen de una tradición, como ustedes mencionaron, del judaísmo. Pero las imágenes que va a tomar el cristianismo vienen de alguna tradición, que vamos a ver ahora. Cuando los cristianos deciden universalizar su fe, empieza la primera polémica, controversia violenta, que es la siguiente. Si alguno de ustedes viene de tradición judía o islámica, me va a entender, o evangélica. La cuestión era, ¿los judíos pueden representar a Dios con una imagen? No. Entonces hay una prohibición. ¿Se acuerdan ustedes de la Biblia, de cuando Moisés se va a hablar con Dios al monte Sinaí y deja al pueblo de Israel a cargo de su hermano, de Aarón? ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? ¿Qué hace? Se ponen a adorar un becerro. Y vuelve Moisés y se enoja. ¿Cómo? ¿Lo saqué de Egipto para que no estén adorando gatos, cocodrilos, perros? ¿No es cierto? Para que sigan al verdadero Dios y ustedes me voy a hablar con Dios y se pueden adorar a una vaca. Entonces hay una controversia que en distintas partes del Antiguo Testamento está presente. Es una vulgaridad, además, adorar a Dios con una imagen humana. ¿Qué tiene barba Dios? Ahora hay una controversia en esta cuestión de género. ¿Por qué tiene que ser hombre y no mujer? Dicen algunas feministas extremas. Entonces, hay una controversia inicial que dice no se puede representar a lo sagrado con imágenes. ¿Me siguen esto? Porque quiero explicar, porque muchos de ustedes me pueden decir, ¿por qué el cristianismo tiene tantas imágenes dentro de las iglesias? Bueno, justamente, al principio, en el cristianismo, está muy bien lo que vos señalás, no tengo un micrófono para darte a mano, pero lo que dice la compañera es muy cierto, es lo que dijo San Gregorio Magno. Resulta que los primeros cristianos estaban de acuerdo en que representar a una imagen, con una imagen a lo infinito, es una idolatría. Y hubo muertes y hubo guerras a lo largo de la historia por esta cuestión. Entonces, incluso se llegaron a destruir muchos templos paganos, porque se decía que el verdadero cristianismo no puede adorar imágenes, hubo destrucción de templos de la antigüedad clásica por parte de los primeros cristianos cuando se hacen con el poder. Pero resulta que aparece, y hay muchos escritos que dicen que el cristiano verdadero no debe adorar imágenes. Y aparece un papa que le llama la atención a un obispo que había destruido todas las imágenes de su obispado en Marsella, y San Gregorio le dice lo siguiente, ¿por qué destruiste las imágenes? Las imágenes, los cristianos no las usan para adorar a Dios, las imágenes las usan para recordar que hay que adorar a Dios, al Dios verdadero. Y las imágenes también sirven para enseñar la palabra de Dios a los que no saben leer, que es la mayoría de la gente. Entonces, muy bien, la imagen en el cristianismo va a terminar siendo aceptada porque cumple una función pedagógica. La gente común y letrada va a comprender mejor la imagen que el texto sagrado, porque no va a poder acceder al griego en aquella época, a veces había griego, latín, después. Y esto, fíjense cuando ustedes van en el subte, yo lo venía observando, y también a veces me enojo cuando me mandan mensajes de audio. La gente con menor nivel educativo y cultural, no se me ofenda nadie, ni en cámara tampoco, porque ahora están viendo imágenes ustedes también. La gente con menos nivel cultural tiene, es más vulnerable a la imagen, está mirando figuritas todo el tiempo en el teléfono. ¿No es cierto? Le cuesta leer un libro, porque eso genera una capacidad de abstracción más evolucionada. El libro, el texto, es un lenguaje abstracto, que necesita una preparación previa. Me aburro leyendo si no tengo esa preparación previa. En cambio, imágenes, ¿no? Las puedo seguir, cambiando figuritas. Esto que pasa hoy, ¿no? Pasaba también en el origen del cristianismo. Los cristianos entraban a una iglesia cuando no sabían leer y quedaban fascinados por lo que veían adentro de las iglesias. Hoy, por ahí no nos llama tanto la atención porque estamos bombardeados de imágenes a través de los medios audiovisuales, yo siempre se los digo, pero hay que entender lo que era entrar a una iglesia en la época que no había ni electricidad ni había ningún medio audiovisual. Lo único que había era la imagen adentro de la iglesia. Entonces, fue un efecto impresionante. Por eso, vamos a ver imágenes en la historia del arte occidental que corresponden en su mayor parte al cristianismo. Esa es la razón por la que vamos a ver imágenes. Pero hubo controversias, hubo guerras. En Bizancio hubo un emperador que prohibió las imágenes y amputaba, cortaba la cabeza y amputaba a los miembros de las personas que seguían imágenes, ¿no? Le llegaron a poner, la gente, especialmente los sectores populares, le tenían tanto odio a ese emperador que le pusieron de sobrenombre el coprónimo, que es el comedor de caca, ¿no? Fíjense qué insulto. Al final, perdió la batalla el emperador este, que quería volver al origen verdadero de la tradición que adorar una imagen era idolatría. Perdió la batalla y ganaron los productores de imágenes. Esto fue en el arte bizantino. Y hoy tenemos una proliferación de imágenes. ¿En qué otra época hubo una gran crítica a la iglesia católica para adorar imágenes? A ver si se acuerdan. Porque apareció una vez un religioso con Lutero, muy bien. Con Martín Lutero, ¿se acuerdan? Cuando la iglesia católica, esto lo vamos a ver cuando estudiamos Renacimiento, Barroco, cuando la iglesia católica decían que vendían descuentos en los años del purgatorio, vendían indulgencias para poder financiar grandes obras de arte, iglesias. No, aparece Lutero, es decir, entonces el que tiene edita le aplican descuentos de años de purgatorio. Entonces se pone contra la idolatría, la venta de indulgencias y la imagen. Por eso en muchas iglesias evangélicas históricas no van a ver imágenes ustedes. Y después también el Islam. Siglos antes también estaba totalmente opuesto a lo que es la imagen, incluso hoy. Vieron que cuando se representa con una imagen a Mahoma, la gente musulmana se enoja mucho porque es una ofensa. Un sacrilegio. Entonces todavía aún hoy hay esa controversia si a los sagrados se lo puede representar con una imagen. Aún en nuestra época. Pero ahora vamos a ver en el apunte siguiente como finalmente el cristianismo tuvo imágenes. ¿De dónde tomó esas primeras imágenes el cristianismo? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.